Columnas políticas de lunes 15 de agosto del 2022. Templo Mayor de Reforma. De no creerse es el que la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, haya pedido públicamente a los comercios pagar sus facturas al crimen para lograr la paz. Pero todavía más increíble resulta que la morenista festeje como un logro haber convertido su disparate en tendencia en las redes sociales. En un chat en el que participan la alcaldesa y sus colaboradores, se intercambiaron mensajes de euforia sobre el tema. Miguel Ángel Torres escribió, nuestra presidenta es ya tendencia internacional. Elito Pete agregó, vamos con todo. Y Rodolfo Adame hizo lo propio, con todo. Por lo visto, Montserrat Caballero no alcanza a darse cuenta de qué tan fuera de lugar están sus declaraciones luego de las violentas jornadas que se están viviendo en el país. Habrá que preguntarle a los comerciantes y empresarios tijuanenses si están tan contentos como su alcaldesa con las acciones del crimen organizado. Y tras cuatro días de terror que incluyeron la masacre en Ciudad Juárez, los narcobloqueos en Jalisco y la violencia en Baja California, ¿a dónde creen que fue el subsecretario de Seguridad Federal? Exacto, Ricardo Mejía Verdeja se fue a Coahuila a seguir haciendo su ilegal campaña preelectoral mientras el país se incendia. El colmo es que el funcionario todavía tiene el descaro de decir que sus reuniones con electores son asambleas vecinales para la prevención del delito. Pero del delito electoral que comete cada fin de semana, no, pues de ese nomás no habla. Confidencial del financiero Aunque el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, insistió este fin de semana en hacer todo lo posible por mantener la coalición Vapor México en el Estado de México, su perfilado precandidato Omar Ortega dejó en claro ante sus cercanos que lo más importante no debe ser preocuparse por quedar bien con los dirigentes del PAN y el PRI. En un encuentro privado con su equipo, según nos cuentan, les expuso que lo más importante ahora debe ser fortalecer al PRD sus estructuras, volver con su gente a sus raíces que lo vieron nacer. El pequeño detalle es que en el Edomex el partido amarillo ni dirigente tiene, hay un interino en tanto se ponen de acuerdo para elegir a su presidente estatal. Mal y de malas. Bajo reserva del Universal Nos comentan que un nuevo frente se abrirá entre el INE y la autoyamada Cuarta Transformación, ahora por el presupuesto para 2023. Este lunes, el órgano electoral presentará su anteproyecto para los recursos que solicitará el próximo año, cuando se renovarán las gubernaturas del Estado de México y Coahuila, además de que iniciarán los preparativos para la elección presidencial de 2024. Nos recuerdan que en la Cámara de Diputados, donde Morena tiene mayoría, le han metido tijera al presupuesto del INE, lo que complicó la realización de la consulta de revocación de mandato y en esta ocasión el pleito por el presupuesto coincide con el choque por el tema de la reforma electoral. Se va a poner bueno. Trascendió de milenio diario. La violencia desatada en días pasados en Tijuana propició que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, replanteara su visita a esa ciudad fronteriza. Y es que la semana pasada los comités de Morena comenzaron a promover en redes la visita de la mandataria capitalina a un evento que se realizaría este domingo en el Centro Cultural Tijuana, pero al final fue cancelado, mientras que la gobernante chilanga asistió a la Feria de Bienestar en Xochimilco. Y estas fueron las columnas políticas de hoy.